Se pronunció respecto a la sanción que el Ministerio de Trabajo le impuso a la Comuna Provincial de Trujillo. El burgomaestre Lidio Espinosa responsabilizó la gestión de la exalcaldesa Gloria Montenegro del incumplimiento de los pagos correspondientes a diciembre del año pasado a los trabajadores de seguridad ciudadana. Ese es un chantaje, una extorsión y recuerden que acá nadie puede extorsionar y chantaje a nadie. Trabajador que no trabaja no gana. ¿La población cree que va a pagar con gusto sus recibos? ¿De dónde comemos los trabajadores? Del pago de recibos. Entonces, dejémoslo. Si el trabajador no quiere trabajar, que no trabaje. También recordó que la administración obepista dejó un déficit presupuestal e incontables deudas. La autoridad trujillana sostuvo que en los próximos días apelará el fallo de este ministerio. Dijo contar con los argumentos oportunos para que la comuna salga bien librada de la acusación. El corso se desarrolla, no todos están en eso, pero que sepa que el pueblo de Trujillo no puede ser chantajeado. Acá no hay el pago de sueldos, es un bono que hasta el 31 de diciembre que termine el pacto colectivo terminará eso. Acá no es un capricho y el capricho se tiene que terminar. Espinosa fue la anfitrión de la visita de las reinas y bastoneras internacionales al complejo de asistencia de menores, cuna maternal Josefina Pinillos del Arco.